hola a todos qué tal en este momento voy a cambiar el filtro de cabina de un 2006 toyota ratford así que vamos a enseñarles dónde se encuentra y cómo hacerlo así que para ello vamos a abrir la guantera o el black box como se le llama también así que es bastante sencillo lo único que vamos a hacer es que acá tiene 222 cositas que la detienen para que no caiga entonces vamos a empujar esto un poquito hacia afuera y está también y ahí va a caer también tiene acá una pieza cita que la agarra para que no se caiga a veces se destraba pero si queremos trabajar a veces automáticamente cuando las traemos de acá se nos va a caer a veces a veces no pero si queremos que tener más espacio para para sacar el filtro entonces hay que quitarla de acá pero primero extraemos la de acá del costado de acá le empujamos un poquito hacia afuera ahí y acá otro poquito ahí ahí se viene el espacio la dejamos caer y nos damos cuenta la está deteniendo la esta pieza que les dije yo la detiene ok podemos introducir la mano si queremos ahí el filtro se encuentra ahí como pueden ver pero para tener más espacio pues con nuestra rodilla detenemos acá y soltamos este de acá ok para tener más espacio entonces pongo mi rodilla acá vamos a destrabarlo ahí lo he destrabado a veces se zafa si se dan cuenta se me ha caído pero para ponerlo tan sencillo cuando van a poner tiene dos tiene dos ganchitos va a ir trabajado en el en este primero de acá ver esta manera así voy a desalumbrarles perdón buscar mi lámpara si se les llega a caer entonces va metido de esta manera porque a veces se cae y uno no se da cuenta cómo va entonces lleva dos agujeros va metido en el de abajo así como lo metido acá este va metido en el de abajo lo metemos ahí así y el de arriba queda suelto ok así va a quedar entonces luego jalamos esta punta acá y la trabajamos acá ok entonces es la manera que va a ir si se nos llega a salir entonces bueno el filtro se encuentra acá voy a poner algo acá para que no se me caigan las cosas mi rodilla tal vez ahí como podemos ver el filtro se encuentra acá para ello sólo vamos a jalar este a empujar un poquito este clic que tiene acá lo empujamos hacia adentro y jalamos perdón a veces se traba un poquito ahí viene jalamos esto ahí se encuentra el filtro vamos a ver cómo está vamos a ver cómo se encuentra está sucio o no entonces lo vamos a cambiar este como esté porque ya lo tengo acá si está súper sucio como pueden ver está lleno de polvo este filtro es importante cambiarlo cada seis meses súper importante este es el filtro que filtra el aire que va para hacia adentro del vehículo que así que vean está bien sucio ok entonces sacamos el viejo introducimos el nuevo la flechita hacia abajo a veces trae un índice una flecha la flechita hacia abajo introducimos es un poco difícil enfocar con la cámara está un poco escondido perdón ahí sí introducimos luego ponemos la tapadrita metemos primero esta punta ya y uno tiene un pequeño agujerito se dan cuenta esto va para adentro la parte honda va para adentro damos vuelta introducimos ahí primero acá lo que hay luego acá empujamos y ahí está voy a sacar mi luz bueno eso es todo lo que hay que hacer no olvides suscribirse a mi canal y gracias por ver este vídeo y entonces se empujan perdón estoy adelantando no solamente cierran la puerta empujan la guantera y traban ahí y luego nos aseguramos de trabar este pequeño agarradera que se nos ha destrabado acá que sostiene la guantera lo que es todo bueno bendiciones y gracias por verlo no olvides suscribirse bye y